hola que tal mis cracks de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más recuerda suscribirte dar el like a este vídeo a semifinales méxico vence a paraguay en la copa oro femenil con doblete de ya que obaye la selección mexicana continúa su historia en esta participación las aztecas vencieron por 3 a 2 a las guaraní para avanzar a estas en finales de la copa oro que se juega en eeuu la tricolor terminó con sufrimiento pero le alcanzó para ganar con doblete de obaye a los 31 y 69 y un golazo de karen luna los 28 nuestra victoria méxico enfrentará a brasil en el próximo partido el día de hoy vamos a ver que la prensa argentina se rinde ante el equipo mexicano mencionando que esta selección realmente es una de las mejores y una de las candidatas para este título sin más preámbulos escuchemos larga de palacio viene a contribuir a cortar rizo capa de la marca muy bien ahora para vareiro vareiro para hoy la termina perdiendo riveros en salida y ahora ataca méxico quedó mal parado paraguay el centro para obaye la pelota le quedó a obaye está el primero gol de méxico viva méxico cabrones tizio valle se durmió en el centro rivero que hacía rivero ahí entregó mal la pelota a la derecha le quedó a pelayo que la cambió de frente se pasó fretes y si la número 11 la número 11 hablamos de valle su rodazo cruzado gana méxico a los 31 méxico 1 paraguay 0 victoria albert ortiz recordá que vos también podés salir al aire tu voz viene el centro de obaye termina sacando rivero el remate le queda desde afuera gol gol luna gol 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 Sacó Riveros, le quedó en el punto penal a Luna que la acomodó con el pecho, la bajó con el muslo y la clavó al ángulo, nada que hacer para Bovalilla. Y ahora sí, y ahora sí, en cuatro minutos empieza a liquidar el encuentro México. México tiene dos, Paraguay tiene cero. Correr para Paraguay se quedó la arquera, cabezazo. Lorgosa, gol. Gol, 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 gol de Paraguay, sí, 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 gol de Paraguay. Barbosa, 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 te decía, te decía que Paraguay le llevaba peligro, entró Barbosa, quedó a contrapierna Barreras y ahora, y ahora el partido está bárbaro entre las piernas de la arquera mexicana de cabeza, Barbosa, que había ingresado hace un ratito, México dos, Paraguay uno. Atención con el rebote, la ganó Mayor y puede liquidarlo, Mayor contra Bovalilla, Mayor, Bovalilla, en el rebote, gol, 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 gol. Gol de México, que vuelve a tomar tranquilidad en el tanteador, corrió nomás para encarar en el mano a mano Mayor, tapó Badilla, pero el rebote está encendida ya que Lino Valle, que la impulsa, gana México tres a uno, vendrá al centro para Paraguay, que quiere descontar, la puso Pogarin cerca del área, otro rebote, le queda a Riveros, Riveros para cambiar, es buena la sesión, lo tiene Fernández, gol, 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 gol de Paraguay, que descuenta con Riveros, Fernández, qué pase le metió Riveros, sí, habilitada, tenía razón Carrajero que me hacía la seña.